Hola Nakamas y muy buenos días a todos. Hoy, como dice el título del vídeo, les vengo a traer la reacción del capítulo 1119 del manga de One Piece. ¡Empecemos! Capítulo 1119. Emeth. El viaje por los templos de la chica Oni, Yamato, volumen 9, Enkibi, unos niños que odian a Kaido, le arrojan piedras. Pobrecita. La verdad detrás de sus palabras. Vete, Stussy. Supongo que sabes que haré a continuación, ¿verdad? ¿Somos amigos? ¡Ja! No me hagas reír. Tienes mi respeto como compañera, pero de eso, amigos, nada. Sabes que no podré hacer nada por salvarte una vez que llegue Luchi. ¿Sabes, Kaku? Yo... ¡Vete! ¡Kia! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya! ¡Vaya que esto está poniéndose divertido! ¡Oh! Justo así es como se ve Mugiwara no Luffy, en su cartel de recompensa. ¡Ojo! Que la gente... que la gente ya está poniendo atención a la transformación de Luffy. ¡Nika! ¿Dos Nika, dicen? Efectivamente. Tan solo es una ilusión óptica a causa de la habilidad de la Toshi Toshi no Mi. ¡No se mientan a sí mismos! ¡Escuchen bien! ¡Nada puede dañar a estos sujetos! ¡Aunque los corten o aplasten, ellos pueden recuperarse! Eso de que en un 1 vs 1 Kaido era el más fuerte, me temo que no. Yo... me temo que no. Yo creo que eso fue jugar con desinformación. Que realmente los más fuertes en cielo, tierra, mar y aire eran los del Gorosei. Pero como no querían que todo eso se supiera, mintieron diciendo que Kaido era el más fuerte. ¡Es por eso que... guía! ¡Ugh! Tenemos que alejarlos lo más que podamos. Les pido que me golpeen con todo lo que tengan. Entonces, ¿todo lo que podemos hacer es alejarlos? Así quedarte con todo, ¿eh? Muy bien. ¿Vamos a golpear a Luffy usando toda nuestra fuerza? ¿Por qué debemos hacer eso? Les dejaremos este pájaro a ustedes, chicos. ¡Deprisa! Apaguen el fuego para zarpar. ¡Paren de bailar, imbéciles! ¿Cómo? Pero... si ustedes también bailaban hace un momento, Kashira. ¡Deprisa! ¡Háganlo ahora que lo tengo capturado! ¡Ch! ¡Las órdenes del capitán no se cuestionan, Bonnie-chan! ¡Yifrit, Jambel, Hell, Strong Impacto! ¡Entonces, Tokuda, Nika no Memories, Writer, Punch! ¡Qué dolor! ¿Qué? ¿Le hemos hecho daño? ¡Aaah! ¡Claro que me duele! Después de todo, están usando Haki. ¡Gomu, Gomu, no! ¡No cedas, Bonnie-chan! Voy a continuar aplastándolo, aunque su vida peligre. ¿Qué les pasa? ¿Están locos? ¡Ni-ni! ¡Giao! ¡Don Fusen! ¡Muy bien! ¡Se fue! ¡No lo veremos en un buen rato! ¡Zarpemos, chicos! ¡Vamos! ¿Qué pasó con Usopp y los demás? Dijeron que irían detrás nuestro Pero ya se han tardado en llegar Tengo que ir a un sitio Ahora vuelvo ¿Eh? ¿Atlas-chan? York sigue observando nuestros movimientos Lilith Por eso debemos Nada Vale Destruir el... Destruir la máquina de comunicaciones, ¿verdad? Nada Tiene por qué Tener una explicación Wall Cake Island Dzz, dzz ¡Guau! ¿Es solo una voluntad heredada? ¡Se ha conectado de nuevo! ¿Eh? ¿De qué está hablando? ¿Qué ha pasado por cada generación? ¡Ha regresado! Volvió la transmisión ¿Será que tenga fallos la señal? Parece que solo interrumpieron de manera temporal la transmisión. Es por eso que ruego que este mensaje... Eso tiene un porqué. Sucede que el Haishin Dendenmusi tiene todos sus circuitos intactos. Eso funciona tanto con memoria como con ondas de radio. Escuchen, Gorosei. Para detenerlo por completo, es necesario destruirlo. Alcance a todos aquellos que la han heredado. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Está lloviendo? ¿Eh? ¿Es un bombardeo? ¡No! Son un montón de escombros junto a los agentes del Cypher-Pol. ¿Por qué están cayendo desde el cielo? Atrápenlos o de lo contrario morirán. Los Serafín también han caído con ellos. ¡Miren eso, viejos! ¡Ese monstruo de allá los está escupiendo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es como si fuera una fuente! ¡No tardará mucho en venir a por nosotros! ¡Hay que alejarnos de él! ¡Giro! ¡Está succionando el barco! ¡Huyamos! ¡No somos capaces de avanzar! ¡Estamos retrocediendo! ¡Todos a remar! ¡Enrollen las velas! ¡Ché, si serás cabrón! ¡Bloosh! ¡Dales con todo, Nika! Un gigante blanco y un monstruo que hace llover agentes del Cypher-Pol. ¿Qué clase de pesadilla es esta? ¡Fugo! ¡Espera! ¿Me estás diciendo que no sabes qué son Luffy y el Gorosei? ¡Maldita sea! ¡Se me ha colado el jabalí! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Su piel es muy dura! ¡Va a golpear el barco para destruirlo! ¡Debemos alejarnos de él! ¡Bonei-chan! ¡No soy capaz de soportar ser libre por mucho tiempo! ¡Estoy exhausta! ¡Yo y voy! ¡Escucha con atención, Emmet! ¡Ya casi ha llegado la hora! ¡Shh! ¿Eh? ¿La hora? ¿Quién rayos es ese? ¡Ah! ¡Eres tú, robot! La aventura se aviva otra vez. One Piece capítulo 1119. Fin. La semana que viene hay descanso. Bueno y nada más. Hasta aquí la reacción del capítulo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que le deis un buen me gusta. Os suscribáis a mi canal. Déjale a la campanita de notificaciones para que no os perdáis ninguno de mis próximos vídeos. Un saludo, Nakamas. Y hasta un próximo vídeo. ¡Chao!